Y si les ha gustado lo que han visto, no se retiren del televisor porque ha sido solo un anticipo. A continuación, en el rincón de Miguel Herrero, habrá muchas sorpresas más. Enlas desde Donna Summer, porque es el último baile, la última oportunidad. Y ahora te hago así, das la última, ¿eh? Así, la última, la última. Bueno, el público que tenemos esta tarde. Estás muy mono, me gusta. Pues como tú. Michael, me gusta. Divinos. Me gusta la camisa. Divinos y humanos. Divinos y humanos. Tú sabes que en el público hay muchísima gente que nos quiere un montón, que nos sigue. Antes de ver la cortinilla, acompáñame. ¡Ay, madre, que me suena a sorpresa, sorpresa! ¿Dónde me llevas? Pues yo te llevo, fíjate, a presentarte parte del público. Bueno, por aquí, Pilar Crespo, una de nuestras mejores seguidoras por el Facebook. Pilar, muchísimas gracias por estar aquí. Pilar, es verdad, en este último programa que viene, que viene. Que viene con su primo, además. Ah, muy bien, encantada. Por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí, por haber sido tan buenos seguidores. Pero me vas a ir presentando uno a uno. No, tenemos por aquí. ¡Ay, que no, que no, que no! Que sí, que sí, que sí. Que no, que no. Pilar, Pilar, tú eres gran seguidora del programa y también de esta sección. ¿Por qué tan seguidora? Pues básicamente porque es un programa muy variado y es un programa que me gusta que tratéis temas de hace tiempo. Tu Rincón es el que me enganchó. Luego, Luis Pastor me encantan los potingues que hace. Y a Cristina ya la había visto en otros programas. Sí, en pre, en pre. Fantástica, Cristina. Un aplauso para Pilar. Por aquí tenemos a Íñigo, que a Íñigo le conoces perfectamente, le conocemos todo. Porque Íñigo ha sido yo creo que el espectador más habitual del programa. ¿Por qué, Íñigo? Pues porque es lo mejor que hay en la tarde. Y Cristina es la mejor presentadora. Hombre, la mejor presentadora, claro que sí. Este autobombo que nos estamos dando esta tarde, nos estamos jartando. Por allí tenemos a Santi. Santi de Salamanca, que vino al programa de Nive Serrero y a muchos otros. Ah, es Santi. Allí, Santi. Claro. ¿Santi por qué? ¿Por qué tan seguidora? Vamos a verle. Que se levante Santi. Santi, ven para acá. Claro. ¿Por qué tan seguidor de Somos Así? Gente joven. Gente joven. Pues es un programa de gran calidad para la tele que hay hoy en día y tal. Y las tardes muy entretenidas, sobre todo los viernes. Muchísimas gracias y fuerte aplauso para ellos. Y luego yo creo... Que nos vamos a sentar ya. Que nos vamos a sentar ya. Yo creo que hay una mujer aquí. Nada, nada, nada. ¿Cómo que nada? Hay una mujer que se parece muchísimo, muchísimo a Cristina Camel, que es su madre. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, esta unión de generaciones... ¿Qué siente usted al tener una hija como Cristina Camel? Pues estoy muy orgullosa de ella. Muy orgullosa. Claro que sí. Como estamos todos de trabajar. Lo primero es muy buena persona y lo segundo es una gran profesora. ¿Qué va a decir mi madre? ¡Mantándote con fuerte aplauso para la madre! Beso, mamá querida. Ay, mi niña. Bueno, he de decir una cosa. Que fíjate que llevo años en este negocio. ¿Años? ¿Y cuántas veces había venido ella? Jamás. La primera vez. ¿La primera vez? La primera vez. Y además la he tenido que animar yo. Y yo digo, mamá, vente en el último programa. Y así ves un poco... ¿Cómo se hace la tele y todo? Desde dentro, cómo se hace. O sea, jamás había venido a un programa de televisión. Pues un placer. Muchas gracias. Y aquí dejo el micrófono. Por aquí, Iñó. Bueno, 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 bueno. Bueno, Cristina, es tarde de emociones y de curiosidades. Tarde de emociones. Tomamos asiento. Y ahora sí, vamos a dar paso a esa cortinilla. Dale a tu, por favor. La última cortinilla del rincón de Miguel Herrero. De Miguel Herrero. Pues estamos todos por el platón. Y lo que vamos a hacer primero, para despedirnos después con una sonrisa, es agradecer a todos ustedes el seguimiento semana, semana, viernes tras viernes de este programa. Por supuesto, a todo el equipo que hace Somos Así, muy especialmente a José Antonio S. Martín, compi, que ha hecho posible siempre que todo lo que yo pidiera se cumpliera. A los espectadores de Facebook y de todas las redes sociales de YouTube, por habernos seguido con ese cariño. Fran Flores, César Garrido, sin vosotros no hubiera sido posible esta sección. Y, por supuesto, Alberto. Ya tengo que beber agua. Que lo necesita porque la emoción le embarga de vez en cuando. Eso. Por supuesto, Alberto, por habernos puesto música todas las cargas. Un aplauso para Alberto. Gracias, Alberto. Mira qué carita tiene, pero está muy triste Alberto. Claro, porque gracias a él hemos podido embaucarnos un poquito mejor. Alberto está emocionado. En la década de los 80. Y eso me gusta, eso me gusta. Y, por último, muchas gracias a ti, Cristina Camel, como siempre, por acogerme en este, bueno, en este pisito que te dije que me gustaba más que los anteriores. Y gracias una vez más por dejarme aprender contigo. Eso es justo lo contrario, Miguel, un placer y lo sabes. Bueno, pero hoy es una sección que está dedicada a recordar los mejores momentos de la temporada. Pero bueno, yo creo que eso mejor al final del todo. Qué raro que no te hayas traído una caja. Sí, porque tendría que estar todo esto lleno de muñecos o de historias y tal. Que siempre tú... No, no, no. Está mucho más relajado. Porque esta vez te he dicho yo, ya que hemos tenido aquí tantísimos invitados, gentes con las que hemos recordado sus trayectorias, porque esta vez, ¿tú te acuerdas cuando te decía en cada programa dedicado a los años 80, levántate y vemos imágenes? Pues levántate, Cristina. ¿Sabes? Porque hay que probar la medicina que le hemos dado a nuestros invitados. Así que a ver cómo te sientes sentadita aquí. Pero sí, vamos a ver. Siéntate, siéntate. Y yo voy a ocupar tu silla porque la invitada esta tarde eres tú. Muy buenas tardes, Cristina. Muy, muy, muy bueno. Mira, es que... Pero Miguel... Bueno, yo tengo que decir que ella es presentadora y directora de este programa, pero el presentador y director de esta sección soy yo, por lo tanto, me ha encargado de hacer este repasito por tu trayectoria. Así que relájate, tranquilita, que hoy no tienes que hacer nada más que responderme. ¿Qué te parece? No dice nada. Bueno, pues vamos a empezar recordando tus comienzos en televisión, Cristina. Bueno, me lo puedo creer. Yo no sé cómo llegaste tú a la televisión. La primera vez que apareciste en el medio, ¿cómo fue esa primera aparición? Pero esto está... Yo es que me gustaría que me lo contaras así, en Petit Comité, con los espectadores. O sea, que va en serio. Va en serio, va en serio. ¿Cómo fue esa primera vez que apareciste en televisión o cómo llegaste al medio? Pues llegué al medio pidiendo. ¿Pidiendo? Pidiendo. Mira, que es mejor pedir que... Que quedar. Eso es. Que quedar. Pidiendo una oportunidad, porque yo pensaba que esto era mi profesión y quería probarme. Y pedí, pedí, pedí y pedí. Insististe. ¿Y cuál fue la primera cadena? Porque has trabajado en un montón de ellas. Pues en la que entonces era Canal 29. Era Canal 29. Yo creo que todavía nos podemos ubicar un poquitín antes en Televisión Española, en Castilla y León. No, eso fue después. Eso fue después. Un poquito después. Lo primero fue en Canal 29. Eso es. Pero sí que es cierto, luego vamos a ver un resumen de todos los programas, de los títulos que han tenido todos tus programas. Pero ahora vamos a empezar viendo unas imágenes que recogen esas primeras apariciones en televisión de Cristina Camel. Y es que Televisión Española era en vivo. ¿Verdad? Así se llamaba el programa que presentabas antes del informativo territorial de las 8 de la tarde. ¿Qué te parece si vemos las imágenes? Así es. ¿Te atreves? Es que me encantaría verlas. Pues vamos al túnel del tiempo. Muy buenas tardes. Hoy martes, día 11 de mayo. Les aconsejo que no se pierdan el programa de hoy porque promete ser muy interesante. En primer lugar tendremos con nosotros a Lola, una meiga gallega. Después seguiremos con la Feria del Vino en la Villa de Cacabelos. Más tarde veremos un reportaje sobre Cañizal, una localidad zamorana que tiene el mayor índice de hombres sin pareja. Había muchos más solteros, ¿no? Que mujeres. Había necesitado más mujeres allí. ¿Cuántos libros ha firmado usted, Agustín? Pues en la Feria...